Me has hecho sentir Las cosas más bonitas Me has hecho sentir el amor Me has hecho sentir Los labios más bonitos Sos todo lo que quiero para mí Por eso ven a mí Yo te enseñaré los pasos a seguir Nena no te pongas así Que yo solo te quiero hacer feliz No puedes imaginar Lo lindo que es estar contigo Disfrutar más y más Mirar este lío juntos Porque a veces quiero nada más Pasar más tiempo contigo Y volver a empezar Una y otra vez más Por favor quédate a mi lado Y lo vas a ver bien Quédate un momento conmigo No quiero que te vayas de aquí Por eso ven a mí Yo te enseñaré los pasos a seguir Nena no te pongas así Porque solo te quiero hacer feliz Por eso ven a mí Yo te enseñaré los pasos a seguir Yo te enseñaré los pasos a seguir Nena no te pongas así Que yo solo te quiero hacer feliz Que yo solo te quiero a ti Y después de ver este video y de conocer Digamos de esta primera impresión con la banda, con Jam Los tenemos aquí en el estudio Estamos con parte de la banda Buenas noches chicos ¿Cómo están? Hola, buenas noches Gracias por la invitación De nada, bueno Vamos a hablar de Jam ¿Quién es Jam? ¿Qué hace? Jam es una banda de rock Formada hace 4 o 5 meses Por jóvenes estudiantes De aproximadamente entre 17 y 19 años Está formada por Juan Carrizo Leo Ferreira Julián Martínez Santiago Almonacid Nico Toledo Y Guille Sánchez Chicos ¿Cómo se junta esta banda a tocar? ¿De dónde se conocen? Hola, buenas noches Nos conocemos Yo, Aurelia Nico Los conocí en el colegio En el 2014, 2013 Anteriormente Viajamos a Saldán Bueno, nos fuimos allá a competir Y bueno, ahí nos conocimos Y ellos Se les dio hace por un día Juntarnos a todos Y bueno, ahí salió la banda Por eso es el nombre De Jam Session De Jam Session Es como es un término musical Es juntarse a improvisar con amigos Bien Bueno, ¿y qué tipo de música hace? Hacemos rock nacional Yo comúnmente criollo Digamos así Vendría a ser Tenemos referentes A Espineta Cerati Charly García Ese tipo de estilo musical Bien Chicos ¿Qué les pareció La propuesta de Endo Mayor? ¿Cómo llegan a grabar este video Que acabamos de ver recién? La verdad Una experiencia muy buena Nunca Nunca habíamos grabado un video Así que fue la primera La primera experiencia Pero Para ser la primera Estuvo muy bien Bueno Y cuéntanos Este Este proceso ¿Cómo llegaron a filmar? En realidad El contacto Lo hizo un hermano mío Que había visto El video de la otra chica Los videos de María Esther Sí Y le gustó O sea, le pareció una buena idea Para nosotros Se contactó Con Darío Sí Y le pasó nuestros temas Les gustó Y Y acordamos y vinimos Y el después del Do Mayor Una vez que se publicó Que salió en las redes sociales ¿Cuáles fueron las repercusiones? La verdad Que muy buenas Hay gente Que en la calle Así que no conocemos Nos felicito Por Por Whatsapp Por Facebook Nos mandan mensajes En el boliche Mi amigo En los mismos medios de comunicación También nos felicitaron Cuando fuimos a la radio De Cinta Radio Nos fuimos felicitando Por el video Le van poniendo Cuando llegábamos Estaba muy bueno Fue muy buena la idea O sea, a mí me gustó mucho El ambiente muy cálido De todos ustedes Todo llego Bueno, y ustedes Están actuando, ¿no? Tienen Salen a tocar a lugares Que se yo A otros lugares Sí, sí, obviamente Como todo ahora El viernes 19 Vamos a estar en la universidad Acá en la cantina Por si quieren ir Vamos a estar una semana Aproximadamente El mediodía Quiero decir En los viernes culturales Ya vamos a invitar a la gente Bueno, chicos Ustedes son muy jovencitos Recién hablábamos de Que tienen entre 17 Y 19 años La mayoría estudia Carnaular, ¿no? Sí Cuéntenme un poco ¿Qué hace cada uno? ¿Qué estudia? Bueno, ¿cómo estás? El baterista Está en la secundaria Le hago Estudia en el profesorado De música Uriel ¿Qué está estudiando tú? Contador público Otro amigo Nicotorial Está estudiando Escribanía Santiago Está estudiando Psicopedagogía, ¿no? Y bueno, yo estoy estudiando Comunicación Social Bien Y en esta En esta mixtura que tienen, ¿no? Entre las carreras que estudian Y la música ¿Qué significa la música para ustedes? Es mucho No sé Es una pregunta muy Muy profunda Porque, o sea No tenemos la posibilidad de estudiar O sea, por lo menos nosotros Albolero Él tiene más la posibilidad de De profundizarse más en el tema Mientras que nosotros hacemos lo que podemos Y... Y es lo que sale, o sea Es algo... Algo muy lindo, algo que nos llena Algo que nos permite expresar Conectarnos con otras cosas Y... Es algo muy... Muy... Confortable, por así decirlo Ustedes escriben sus propias canciones también, ¿no? ¿Tienen varios temas ya resueltos? ¿Los presentan cuando salen a tocar o...? Sí, tenemos tres temas Uno es de Leo Se llama Sentir El que hicimos en el video Y tenemos otros dos temas que lo hizo el guitarrista Se llaman Vértigo Y... Sin voz El otro Bueno Espero que los escuchemos pronto Que tengamos la posibilidad de seguir escuchando su música La verdad que a mí particularmente me gustó mucho lo que vi en Do Mayor Evidentemente la gente también por las repercusiones Yo los felicito, les agradezco estar aquí Gracias Y los despido, ¿sí? Nosotros nos vamos a un corte y volvemos con el último bloque ¡Gracias!